qué tal amigos luego de mucho tiempo tenemos otro producto más de xiaomi así como lo ven el set de desornilladores de precisión a ver rápidamente abrimos por aquí está pesadito sacamos esto ahí está abrimos esto jalamos y ahí lo tenemos que por acá nada más en la caja ok por acá las puntas algunas características el manual si está en español en una parte bien dejamos por acá y aquí lo tenemos a ver ahí está el logo de mí referente a esto hay muchas falsificaciones de este producto ahora lo vamos a ver en un momento la cajita en aluminio por supuesto por la parte de arriba simplemente hacemos una ligera presión y sale jalamos y acá está muy bonito es muy bonita presentación dejamos esto aquí un momento en este caso en la versión no eléctrica ya que también existe una versión con el mango eléctrico un poco más cara por supuesto pero tienen para elegir ahí entre estas dos el destornillador está fabricado en aluminio con tratamiento antioxidante tiene muy buen agarre la parte de arriba gira muy suave la parte de la punta por supuesto de magnética nueve tipos 24 puntas distintas ahí les está apareciendo en pantalla todos los nombres con los diferentes tipos pónganle pausa y mírenlos uno por uno muy bien en este caso aproveché en adquirir este producto porque necesitaba darle mantenimiento a mi ps4 y requería de la punta torts t8 aquí con otra cámara fíjese que tiene ahí un agujero en el medio por ello esta punta es muy importante para poder desarmar una ps4 y a ver el mango y simplemente todo es por magnetismo ya está así de simple la sacamos muy fácil y podemos ir intercambiando entre las diferentes puntas algo muy importante que resaltar también es que las puntas están hechas en acero tipo s2 y alcanzan una dureza de 60 hrc por lo que serán durables y resistentes con el paso del tiempo y al igual que el mango también disponen de un tratamiento antioxidante para poder garantizar su perfecta conservación sacamos esto y por si no se dieron cuenta este estuche tiene un sistema de absorción magnética colocamos esto por aquí la punta nuevamente a su lugar y fíjense que nada se va a caer totalmente seguro excelente ahora no hay mucho más que decir pero sí quiero que reconozcan uno original seguro muchos lo han estado buscando en aliexpress o páginas parecidas por el momento conozco dos versiones originales esta que está apareciendo en pantalla es una original y esta de la derecha son fotos reales de personas que han comprado pero lastimosamente han sido falsas fíjense en los logos si les va a venir con el logo de ouija tiene que estar el logo y las letras en este caso la falsa simplemente tiene ese logo la caja metálica no va a ser de aluminio va a ser simplemente de plástico y pues por ello deben tener cuidado siempre a la hora de comprar deben revisar todos los comentarios de las demás personas que han comprado con esa tienda específicamente hablando de aliexpress por supuesto o si no simplemente eviten eso y compren en una tienda local de confianza en una tienda por departamento sobre todo en este caso lo compré por saga y me di con la sorpresa también que no traía el logo de ouija ni las letras pero tampoco venía como la versión falsa que les había mostrado sino simplemente como ven aquí con la palabra mí por seguridad y para mostrárselo también ustedes tuve una conversación con soporte técnico de xiaomi perú mandé las fotos correspondientes y pues me aseguraron que si es una versión que ellos también venden aquí en el país así que si lo consiguen de esa manera que diga mí las puntas magnéticas el sistema magnético del estuche el mango vean todo lo que trae y con ello estarían seguros que su producto es totalmente original por último hay mucha diferencia si me compro uno más barato y es simplemente para destornillar algo y ya está miren lo que pasa cuando una punta es de mala calidad se deforma totalmente se descantilla esas puntas que están viendo tienen que ser rectas cosa que no pasa con las de xiaomi como ven siguen iguales luego de darle el mismo uso muy bien vamos a dejar esto por acá guardamos esto presionamos y ya está queda seguro muy bien amigos cualquier otra duda lo dejan en los comentarios redes sociales en la descripción del vídeo y nos vemos en uno próximo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo